Y a pura energía, entran marchando riquísimas vitaminas que para nuestra alimentación son verdaderas amigas. Levante la mano quien come frutas y verduras. Más fuerte, levante la mano quien come frutas y verduras. Recuerden chiquipines que es muy importante comer frutas y verduras. Así tenemos más fuerza en los brazos. Sí, sí. Más fuerza en las piernas. Sí, sí. Más fuerza en la vista. Sí, sí. Ahora sí, después de entrenar y antes de irme a duchar, voy al resto de la esquina y algo rico, rico, rico voy a elegir para almorzar. Ay, qué hambre que tengo chicos, a ver qué hay hoy para comer. A ver, pastel de papas con dulce de leche. ¡No! ¿Qué? Porque a mí me gusta el pastel de papas y también me gusta el dulce de leche, pero mezclado. ¡Qué raro! No, no, no. Esa mezcla no va. A ver, ¿qué otra cosa hay? Empanadas. Empanadas. Me encantan las empanadas. Empanadas de lechuga. ¡No! ¿Eh? De lechuga. ¿Leí bien? Sí, sí, leí bien. Acá dice bien clarito, chicos. Nuestro chef recomienda empanadas de lechuga. ¡Mmm! ¡Qué raro! Ay, también dice, nuestro chef recomienda sushi de mondongo. ¡Buuu! ¡Qué asco! Pero, ¿quién será el chef que hace esta mezcolanza? No entiendo nada. ¿Quién será este chef? ¡Ah! Ahora me cierra todo. Es el restaurante donde Keco es el chef. Y chicos, Keco es el chef, pero cocina todo al revés. ¡Ay! No lo puedo creer. Vine al restaurante Keco. Y ahora, con el hambre que tengo, me voy a tener que ir a mi casita y cocinarme solita. Pero, ¿qué cocino hoy? ¿Qué cocino hoy? ¿Qué cochino hoy? ¿Qué cochino hoy? Hoy, hoy. ¡Ay, qué cochino! ¡Qué cochino! ¡Qué cochino para hoy! ¡Ay, qué cochino! ¡Qué cochino! ¡Qué cochino para hoy! ¡Ay, hoy, hoy! ¡Ay, hoy, hoy! ¡Ay, hoy, hoy!